Telefón, Telefón, Telefón Telefón, 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 Telefón Telefón, 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 Telefón Telefón, Telefón, Telefón Meu melhor amigo Telefón, Telefón O número de segredos que você esconde Revela a amizade que há entre nós E a minha namorada tá maninagbiz Tá maninagbiz em descobrir o PIN Y mismo cuando ella descubre el pin Fácila de todo para esconder el crimen Aquella mi foto que me compromete Aquella mensaje que me compromete Aquel screenshot que me compromete La vida tu me lo que se meto tan en tu mano Telefón, Telefón Telefón, Telefón Telefón, Telefón Telefón, Telefón Telefón, Telefón Telefón, Telefón Telefón Minha dama te está perseguida Telefón, Telefón Telefón, Telefón Telefón, Telefón Telefón, Telefón Telefón, Telefón Telefón Minha dama te está perseguida Telefón, Telefón Você é meu telefón E tecnologia você tem maninho E não é por acaso que eu gastei maninho És meu melhor amigo então não mete água Se ela te pegar você acaba carga E de seguida ela vai te pôr na carga Dificulta a vida dela não lhe mostra nada Aquela minha foto que me compromett Aquela mensagem que me compromett Aqueles screenshots que me compromett Vidro de um noca se meteu tan na tua mão Telefón, Telefón Telefón, Telefón Telefón, Telefón Miña dama te está persiguiendo Y está chau en mi phone 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 Telefón, teléfón Telefón, teléfón Telefón, teléfón Miña dama te está persiguiendo Telefón, teléfón Telefón, teléfón Telefón, teléfón Telefón, teléfón Miña dama te está persiguiendo Telefón, teléfón Telefón, teléfón Telefón, teléfón Miña dama te está persiguiendo Telefón, teléfón Telephone, telephone Telephone Miña dama está te persiguere